Aplausos 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Bravo, señor! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gen mismo age No! ¡I tu bien tengo más peleas! ¡A ti bien tengo nueve clase! ¡Gracias! ¡Y tú no esempio! ¡Gracias! ¡Gracias a la parte! ¡Y tu bien alltså! ¡Con陸 de superviviente! ¡Con陸 de superviviente! ¡Gracias aίx! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!